Probablemente, aunque todos los tenemos muy cercanos, hay muchos ámbitos de actuación que se desconocen por parte de los ciudadanos. Realizan una labor insustituible, encomiable y creo que es también necesario que ese servicio se dé a conocer y en profundidad sepan los ciudadanos de qué estamos hablando. Antes de entrar en el cuerpo de la policía, trabajé dos años en Ceuta Televisión y gracias a esa pequeña experiencia adquirida, José Manuel y yo nos hemos animado a llevar a cabo este proyecto televisivo. Un proyecto que el motivo, vuelvo a repetir, de hacerlo en televisión es porque llega a mucha gente y eso es lo que se pretende. Presentamos el proyecto en papel al jefe, al superintendente jefe, le pareció bien porque accedió favorablemente a que se llevara a cabo y seguidamente por conducto reglamentario también a la consejera y bueno, gustó el proyecto y en ello estamos. Gracias.